La serie Los Caballeros se destaca como una obra maestra de narrativa visual, donde cada escena es un cuadro meticulosamente compuesto que refleja la visión única de Guy Ritchie. La actuación de Theo James como Eddie Horniman es una verdadera revelación, mostrando una profundidad y complejidad que captura la esencia de un aristócrata, atrapado en una red de crimen y poder. La serie es un testimonio del talento de Ritchie, para crear mundos ricos y personajes memorables que permanecen con el espectador mucho después de que los créditos han terminado de rodar. Bienvenidos a PeliExpress, donde podrás disfrutar de esta y otras series increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. En el inicio, encontramos a Eddie Horniman, capitán de la Guardia de la Reina, quien se apresura hacia el castillo familiar al recibir noticias de la grave enfermedad de su padre, un aristócrata rico. Allí se encuentra con el resto de la familia, su hermano mayor Freddy, destinado a heredar el título y las posesiones, su hermana menor Charlie y Lady Sabrina, su madre. Su padre reprocha a Eddie su servicio a la corona y cómo ha descuidado a la familia. Tras la muerte de Lord Horniman, se revela que ha dejado la mayor parte de su imperio a Eddie, en lugar de a Freddy, lo que desencadena la furia de este último. Sin embargo, Freddy pronto comprende que su padre actuó sabiamente, reconociendo su propensión a malgastar la fortuna en drogas y vicios. Confiesa a Eddie que está en deuda con traficantes religiosos por 8 millones de libras, solicitándole ayuda. ¿Cuánto debes? Muchísimos millones. Eso suena preocupante. Eddie, sintiéndose culpable por recibir lo que debería de ser de su hermano, intenta reunir la cantidad requerida, pero se encuentra con dificultades insuperables. En este punto entra en escena Susie Glass, quien ha construido un imperio de hierba en la mansión de los Horniman, con el consentimiento del difunto. Susie ofrece una solución a los problemas financieros de la familia, pero ¿a qué costo? Tras asimilar la información y su nuevo papel, Eddie decide poner fin al negocio ilegal de su padre. Sin embargo, Susie, astuta, le ofrece ayuda con el lío de su hermano a cambio de tiempo para reubicar sus operaciones. Eddie acepta sin darse cuenta de las implicaciones. Susie habla con Tommy Dixon, el acreedor de Freddy, quien accede a reducir la deuda a 4 millones a cambio de un acto humillante por parte de Freddy. Debe vestirse de gallina y bailar para él. Y el video, y la disculpa, ¿lo perdonas? ¿Ah, sí? Eddie le comenta esto a Freddy, y este no tiene más remedio que aceptar, pero Freddy, bajo la influencia de drogas, termina matándolo en un arranque de rabia. El único testigo es el contable de Tommy, quien al terminar de contar el dinero se da cuenta de la situación y huye. Después de una persecución por la mansión, Eddie y Susie logran manipular la situación, haciéndolo parecer culpable ante el peligroso hermano de Tommy y enviándolo a Australia con 2 millones de euros. Susie contacta a Félix, un sicario, para encargarse del contable antes de que salga del país. Un detalle desconocido para Eddie y ordenado sin titubear por Susie. Con los órganos internos expuestos, se puede acelerar la descomposición. Las larvas lo aman. Tras liberar a su hermano de los problemas anteriores, Eddie se ve nuevamente envuelto en un asunto turbio. Debe robar un lujoso coche para un cliente al que Susie no pudo entregarle a tiempo el cargamento prometido. Debido a que Jimmy, un leal empleado de Susie, cayó en la trampa de una misteriosa mujer llamada Gabriel, perdiendo la furgoneta con el cargamento. Eddie y Freddy intentan engañar a Piedad, líder de la organización criminal de coches de lujo. Pero todo se tuerce, y Freddy es secuestrado por la mujer. Eddie y Susie deben rescatarlo, entregando al cliente al que intentaban robar el coche. Así, Piedad resuelve la situación a machetazos. Paralelamente, un multimillonario llamado Stanley Johnson muestra interés en comprar la mansión de Eddie, pero este no está interesado en vender aún. En cambio, quiere deshacerse del negocio ilegal de Susie en su propiedad y exige hablar con el verdadero líder del imperio, Bobby Glass, con quien llega a un acuerdo para eliminar el negocio de la finca para finales de año. Sin embargo, con el tiempo, Eddie comienza a disfrutar del poder y descubre que hace un buen equipo con Susie. Juntos enfrentan los desafíos y logran negociar con un grupo de gitanos para convertirlos en sus nuevos distribuidores por Europa. Entonces, ¿tenemos un trato o qué? Pues, no hasta que nos acabemos toda esta botella. Aunque Eddie se está sintiendo cómodo en el mundo criminal, sigue decidido a mantener a su familia al margen de los negocios turbios. Lady Sabrina, su madre, está colaborando con él para encontrar otros aristócratas dispuestos a acoger el negocio ilegal que su difunto marido ocultaba. Mientras tanto, su hermana Charlie está embarazada y acaba de descubrir la verdad sobre su padre biológico, Geoff, el fiel guardabosques del difunto Lord Horniman, a quien creía su padre. Por otro lado, Freddy, su hermano, está cada vez más convencido de que junto a Jimmy ha creado una nueva variedad de hierba que podría revolucionar el mercado. Luego, ¡voilá! Crack hierba. Oh, hierba crack, ya no me acuerdo cómo me dijo. Freddy, Freddy, para. Con este panorama y decidido a hacer el bien, Eddie exige a Susie que saque el negocio de su propiedad una vez pasado el plazo acordado. Sin embargo, Susie y su padre no tienen intención de irse y le piden más tiempo para legalizar el dinero obtenido ese año. Eddie accede, pero se involucra en el proceso para agilizarlo. Susie le presenta a un intermediario que puede legalizar 15 millones de libras en tres meses, pero Eddie descubre casualmente en un gimnasio de boxeo a un tipo, Henry Collins, que puede hacerlo en semanas. En este punto, Eddie también se entera de que Susie se encargó del contable a sus espaldas, lo que lo hace cuestionar la lealtad de su compañera en el negocio. ¿Qué no organizo una reunión entre nosotros y el caballero que lava mi dinero? Consciente de que los Glass no tienen intención de abandonar la finca, Eddie decide acelerar el proceso recurriendo a Stanley Johnson junto a su hermano Freddy. Eddie intenta conseguir una lista de aristócratas locales a los que Johnson pueda persuadir para comprar el negocio de los Glass, ofreciéndole su finca como parte de trato. Sin embargo, la situación se complica cuando Susie confronta a Henry por enviar a su hermano Jack al hospital en una pelea de boxeo arreglada. Susie decide vengarse, asesinando a los ayudantes de Henry y tendiéndole una emboscada. En ese momento, Henry revela los tratos a sus espaldas con Eddie y Stanley. Resulta que Henry trabaja para Johnson y ha estado manipulando los problemas de Eddie y Susie desde el principio. Sintiéndose traicionada, Susie decide llamar al hermano de Tommy, Dixon, y le cuenta que Freddy y Eddie están detrás de la desaparición de su hermano. Rápidamente, este se presenta en la mansión de los Horniman con sus matones dispuestos a vengarse. Ante la crisis, Bobby Glass interviene y decide pagar al hermano de Tommy para que se retire, anunciando además que va a vender su imperio para jubilarse. Eddie y Susie contactan con posibles compradores para su negocio, pero una conversación con su hermano Freddy lleva a Eddie a decidir que quiere seguir sintiéndose poderoso. Reúne el dinero necesario para superar otras ofertas, convenciendo a Susie y a Henry de unirse a él. Eliminan a Johnson al descubrir un fraude fiscal y se deshacen de piedad al enfrentar a otro opostor. Finalmente, la única oferta en pie es la de Eddie y Susie, quienes están decididos a trabajar juntos. Sin embargo, Bobby revela que nunca tuvo intención de vender su imperio. Todo fue un plan para motivarlos a invertir y mostrarles que juntos pueden llegar lejos. Con sus rivales eliminados, los tres se preparan para expandir el imperio. Todo el punto de decirte que iba a vender mi negocio era para despertarte. Lo que haces no es comprar el negocio, es invertir en él. Solo queda un cabo sueldo, Henry. Eddie ofrece encargarse de él, pero Susie insiste en que lo haga él mismo, para demostrarse que está comprometido a convertirse en un gran capo de la droga. Eddie acepta y se encarga de eliminar a Henry. Finalmente, vemos a Bobby haciendo negocios desde su prisión de lujo con Stanley Johnson. La familia Glass ha consolidado su poder y está lista para dominar el mundo del crimen. ¿Y bien? ¿Te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.